Esta es una serpiente inofensiva. Su nombre científico es Trimorfodon Tau. En algunos lugares le llaman Shadu, Falsa Naoyaca, Serpiente Ojos de Gatos, Serpiente Lira. Tiene muchos nombres comunes. Llega a crecer hasta 90 centímetros de longitud y es una especie ovípara. Se alimenta principalmente de lagartijas. Tiene una actividad nocturna, aunque también puede llegar a consumir algunos ratones. En muchas comunidades la creen venenosa por la forma de su cabeza, que parece una cabeza triangular, y por la forma de sus pupilas. Sin embargo, estas no son características para diferenciar a una serpiente venenosa de una inofensiva. El hecho de que tenga pupilas verticales es por sus hábitos nocturnos. Este tipo de ojos ayudan a ver mejor a la serpiente en la noche. No representa ningún riesgo para las personas. Por lo tanto, si encuentras una, no la mates.